Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre distancias de 1.100 metros Rápidamente el número 7 salió hacia delantera Estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 11 Los cuerpos lo hacen el número 6 A cuerpo medio viene avanzando por el lado exterior de la cancha El 1 por dentro lo hace el número 8 Muy cerca el 3 Muy cerca lo hace el número 4 Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros 7 y 11 disputan la primera ubicación 7 por dentro, 11 por fuera 4 el cuerpo es el 12 A cuerpo medio viene avanzando el 8 A medio cuerpo lo hace el número 6 junto a la embarizada Muy cerca quedó el 4 por fuera Por medio medio lo hace el competidor Ahora el número 3 A 4 cuerpos viene avanzando por dentro el número 1 Por fuera lo hace el 10 Junto el 2 lejos en la número 5 Cierra la marcha Van a ingresar a la recta principal 400 metros para el disco Hay lucha en la vanguardia 7 debe la ventaja sobre el 8 Por fuera viene avanzando el 12 Más atrás quedan el 11, el 6 Luego lo hacen el 1, el 3, el 4 El 2, el 10 200 metros finales Y el número 7 se mantiene al frente de la carrera Con dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el 8 Cuerpo medio lo hace el 1 Por fuera más atrás viene avanzando el 6 El 2, el 3, el 10 50 metros finales 7 marca el camino con la ventaja sobre el 8 Van a cruzar el disco 7 con la ventaja sobre el 8 El 1, el 6 Y cruzaron el 7 Y cruzaron el 8 Y cruzaron el 8 Y cruzaron el 8 Gracias.